Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Para este avance del capítulo 2 en sed de venganza. Por fin Alfredo aceptó pagar por el rescate de Ana y los secuestradores los llaman, pero Alfredo a regañadientas quiere pagar el rescate. Pero Lisa da la cara por su familia, ya que la joven quiera como de lugar que su hermana regrese. Por su parte Brenda le cuenta a Gabriel que Alonso le está molestando, ya que se enfurece y le da un fuerte golpe. ¿O le habrá contado que estuvieron juntos? Por su parte Lisa tiene un grato encuentro con Francisco y allí la joven le revela que él le recuerda a alguien de su pasado, refiriéndose a Francisco. Fernanda por su parte lo sorprende, llenando de celos e ira. ¿Qué actitud tomará Fernanda con Elisa? Por su lado la secretaria de la empresa sorprende a Fernanda con Roberto, casi besándose. ¿Qué hará Fernanda para callarle la boca a la mujer?